Salvia o Fichinalis, llamada comúnmente como salvia europea o salvia aromática, es una especie de vegetal silvestre de origen mediterráneo, posee unas hermosas flores de color violeta y un olor característico. Esta planta no solo ha arraigado en su lugar de origen, sino que ha sido cultivada a lo largo del mundo. El hecho de que la salvia se haya expandido tanto, hace que en cada zona haya adquirido propiedades únicas, por lo tanto hay más de una variedad de salvia alrededor del mundo. Por ejemplo existe la salvia negra, la cual es una variación de esta planta que tiene flores negras y se puede conseguir especialmente en las selvas amazónicas de Colombia, Brasil y Venezuela. Además de que también existe la salvia blanca, la cual es otra variación de esta planta que podemos conseguir en Chile y se caracteriza principalmente por el color blanco de sus flores, así como en Brasil tienen la salvia roja, al igual en Europa se puede encontrar muchas más variaciones de salvia, de igual manera también en África y en Asia. En cuanto a sus beneficios y propiedades de esta especie vegetal, dentro de su composición química la salvia es un poderoso antiinflamatorio, por lo cual se puede recurrir a ella para aliviar la hinchazón, así pudiéndolo utilizar para también los dolores musculares, la inflamación en el colon o inclusive para problemas reumáticos. La salvia también es un poderoso antiséptico, por lo tanto se puede utilizar para tratar cualquier infección o irritación leve. En el caso de tener un dolor de garganta leve, unas cuantas gárgaras con salvia solucionan ese problema, así como también se puede utilizar para limpiar todo tipo de heridas leves en la piel. También se puede usar como enjuague bucal casero para casos de estomatitis, gingivitis o faringitis. Esta especie también es utilizada para tratar problemas de calambres o espasmos estomacales repentinos, todo esto gracias a que esta planta tiene excelentes propiedades antiespasmódicas. También es un poderoso analgésico, de modo que en el caso de sufrir algún dolor estomacal muscular o de cabeza, también se puede recurrir a la salvia para aliviarse, así que del mismo modo se puede utilizar para tratar dolores menstruales. La salvia también es rica en vitaminas A y C, por lo tanto también ayuda a mantener en óptimas condiciones el sistema inmunológico. Otra propiedad de esta planta es que es buena para combatir virus y bacterias gracias a sus propiedades antibióticas y antivirales, además de ayudar de manera paliativa con las alteraciones propias de la menopausia. El profesor de farmacología y farmacia clínica de la Universidad de CEU, San Pablo de Madrid, Antonio Aguilar, afirma que una de las indicaciones de la salvia es para el tratamiento de los sofocos y la sudoración excesiva que experimentan algunas mujeres durante la menopausia. Como ya se mencionó anteriormente es antiinflamatoria, la EMA, es decir la agencia europea del medicamento, reconoce su efecto antiinflamatorio, tanto para la piel como para la mucosa bucal y la garganta. Y por último pero muy importante, es verdad que la salvia es antioxidante, en su composición afirma el experto de farmacología y farmacia clínica de la Universidad CEU que esta especie contiene compuestos fenólicos, las cuales son sustancias que se encuentran en algunos alimentos y plantas y se caracterizan por su efecto antioxidante. En cuanto a sus contraindicaciones, los menores de edad, las personas embarazadas y las personas que están lactando, no es recomendable consumir esta especie vegetal. Así como las personas que padecen epilepsia queda contraindicada esta planta. Y bien amigos, comenten abajo en la caja de comentarios, que usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven. Gracias por ver este video. Da like, comparte y suscríbete a la campanita. Hasta luego.